¡Hola amiguitos y nenitas de mi canal! ¡Yo soy Isabel Lau! Amiguitos, hoy en este día les voy a recomendar unas películas que me gustan tanto, 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 tanto a mí. Amiguitos, tenemos varias películas como de las princesas, de los nenes y de los animalitos. ¡Comencemos! Amiguitos, mi primera película cuando yo era chiquitita, cuando yo era chiquitita, yo miraba Blancanieves, que era de una bruja muy mala. Y también Blancanieves era la más linda de esa bruja. Había también unos hermanitos amigos de Blancanieves, porque ya siempre había unos amigos, porque ya es más linda de la bruja. Amiguitos, mi segunda película, Aurora la durmiente. Aurora la durmiente se trata de una bruja muy mala. Y también, también, si ven el final, está muy romántico. Mi otra película era Ponce, mi preferida. Entonces, esta muchacha es con unos cabellos muy, muy largos. Muy, muy, muy largos. Entonces, pero no, pero tenía una mamá, pero no era la verdadera mamá. Pero después, después, la Ponce regresó a su casa en el castillo con su papá rey y con su mamá reina. Amiguitos, mi otra película preferida se trata de una hada muy, muy mágica. Amiguitos, también yo y ustedes, amiguitos, querían una hada mágica. Amiguitos, miren, y tenemos también Aladín, mi película preferida. Tenemos Aladín 1 y Aladín 2. Aladín, se trata que tiene un genio. Amiguitos, y también, con el genio, el genio mágico, tiene también una lámpara muy brillante y muy mágica. Y también, una, una obra muy mágica. Mi película más preferida, Moana. Moana es una princesa que es del mar. Y también tiene una barca. Y también Moana tiene dos animalitos, una cargina y un cerdo. Sí? Sí. Frozen, 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 Frozen tiene Elsa y Anna. Elsa y Anna son dos hermanas. Elsa tiene el poder del hielo, hielo, muy congelado. Y la hermana tiene el poder del calor. Mérida, 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 tiene un arco con unas flechas. Era muy valiente. Y lo saben, amiguitos, que también Mérida salvó a su mamá. Amiguitos, esta película se trata de Pocahontas. ¿Y qué es Pocahontas? Pocahontas es india. Y también Pocahontas se parece a mi mamá. Amiguitos, esta princesa se buta al río y habla con los árboles, con el viento, con los animalitos. Ahora les voy a hablar de mis películas de animalitos. Entonces, la primera película, Dungo, Dungo, se trata de un elefante que vuela con unas orejas muy largas, mamás largas. En esta película que me gusta están las entundálmatas. Y las entundálmatas son unos peritos muy, muy adorables. Y también, ese es de un dálmatas, tiene una bruja muy mala, que no le gustan los animalitos. ¡Ay, es el que me gusta a mí! ¡El rey león cañón! Amiguitos, tenemos Canyon, el hijo de Simba. Después tenemos Kiara, el hijo de Simba también. Y tenemos Timón con Pocahontas. Pero el cerdo no sé cómo se llama. Pero por todo igual, Simba. Amiguitos, tenemos mis últimos películas de los niños, de los chicos. Entonces, tenemos Pinucho, el mentiroso, que le salía una larga, larga nariz. Era un niño que no quería ir a la escuela. Y después le enseñó una nariz muy, muy larga. Y era mentiroso. Amiguitos, ¿no debemos decir las mentiras? Porque si no, les sale la nariz muy larga, como Pinucho, el mentiroso. Amiguitos, tenemos también esta película de un niño que no quería crecer. Y también es Peter Pan, que se trata de un niño que no quería crecer. Que volaba y volaba y volaba y volaba para todas las partes. Esta película se trata de un niño que se llama Coco. Que también tiene un perro. Y que le guste cantar ranchera. Amiguitos, también lo pueden encontrar en un canal que se llama Disney Channel. Lo pueden ver también acá abajo de mis videos. Si te gustó, regámelo un like. Si no te encantó, puedes suscribirte. Adiós. Suscríbete al canal y comparte.